Muy buenas a todos, gente de YouTube, es nervioso entre novia y que estro en gameplay comentado de Grand Theft Auto Online Y bueno chicos, aquí continúo la partida en la prisión, la partida en muerte Como veis, tengo una puntuación jodidamente horrorosa, o sea, vamos, pero... No, horrorosa no en buen sentido, de hecho, es que es una puntuación tremenda O sea, nunca había tenido tantas bajas seguidas, o sea, 69 ya Ah, número porno, no, en serio En fin, aquí lo que veo es que estoy intentando matar al Luvald este, al Luvald sí Que ha estado aquí todo el rato, no sé por qué, ¿qué coño? Eh, 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 hijo de puta O sea, ese es el hacker, ese es el que decía que era el hacker Hostia, tío Sí, ya lo sabía, tío, ya lo sabía, o sea Bueno, ahora me está dando un lag de cojones, me está dando un lag de cojones Eh, voy a tener que cortar el vídeo, chicos Porque como me eche la partida por lag, es que me voy a estar cagando en todos sus muertos No, no, en serio, mejor que lo corte ya, mejor que lo corte Vale, me voy a cagar en su vida, o sea, me voy a cagar en su vida Porque por culpa de él me he tenido que cortar el vídeo un par de minutos Hasta que más bien se me han estabilizado los fotogramas por segundo Porque es que es la leche, o sea, me los ha bajado como, yo que sé A las 20 o 19 por ahí Y si ahí se mantiene mucho tiempo, ya sabéis que te echa la partida por lag O sea, eso es lo que me ha pasado muchas veces con un montón de hackers Que hay que ser cabrón, eh Hay que ser muy cabrón O sea, el Ubal este, el Ubalchic Nunca juguéis una partida con él si no lo habéis expulsado O sea, ya sabéis, os lo dije yo Que se ha ganado una malísima reputación, pero es por eso O sea, porque es un gilipollas Se mete y ni siquiera está participando en la partida O sea, directamente se ha quedado ahí, ha esperado a que tuviera un momento ahí bien Ha apuntado con la esta para No sé qué cojones de mod utilizará, vamos Para lanzar los camiones a tomar por culo Pero no me ha hecho ninguna gracia O sea, ya os decía que era un hacker Y nada O sea, al final tenía razón Bueno, yo y todo el mundo que la ha acusado Me cago en la puta que me está disparando por aquí Joder Es que me lo estáis liando, tío A ver si le puedo matar a este No, mierda Es que con tan poca vida No creo que dures mucho O sea, antes me he hecho una cadena de 5 bajas seguidas No sé cómo lo he hecho, pero A ver, vale, o no menos Bueno, pues seguimos por aquí Ya estoy intentando Prepararme, vamos, todo lo que sería El material y todo esto para El especial de Navidad O sea, muchos, bueno Algunos me han estado diciendo Por mensajes privados, me han bombardeado Que si no sé qué Que si piensas hacer algún vídeo especial de Navidad Que si pongas mod de GTA IV De Navidad o algo así Se nota que algunos saben de estos Y bueno Tengo que pedirle información a la gente Sobre algunos mods de Navidad Para Grand Theft Auto y demás Para que nieve y cosas de esas Eso sí, cuando tenga la nueva gráfica Con esta no me la aguanta Ni a pedos, vamos O sea, esta gráfica Me está empezando a decepcionar bastante Porque el ordenador es lo que tiene El ordenador, la placa base Y cualquier cosa de esas es buena Excepto La de esa Coño, ¿cómo se llama? La torre esta de De alimentación La fuente de alimentación Salvo eso Lo demás es una Bueno, es la hostia O sea, eso y la gráfica Son las dos mierdas más grandes Lo que sería lo más importante Es lo que peor me viene Joder Menuda archa que tengo con el sniper Vamos De headshot O sea, le he metido a uno Este en la cabeza Hace 10 segundos O sea, este lo estoy volviendo Es lo mejor que se puede hacer con el sniper Y ahora mismo Es que ya estoy viendo O sea, hace bastante que no me matan Y hay gente que se está cabreando y tal Pero es que Mirad O sea, es que tengo ahora mismo un arsenal de armas completo Vamos, tengo un francotirador Tengo un M4 Tengo Lo que sea O sea, con esto Puedo cambiar según la modalidad que quiera Si quiero disparo rápido Si quiero disparo alto alcance O si quiero directamente Cualquier cosa O sea, es la leche Incluso creo que tengo granadas Toma Bueno, pues venga Que esto se va a meter un poco explosivo La cosa A ver, espérate Porque No lo he matado ¿Lo he matado? ¿En serio? No jodas Es que creo que me he lanzado mal la granada Joder Ser gilipollas, tío Casi me mato A ver Esta tiene que darle por huevos A ver si esta otra le da En serio ¿Me voy a matar yo mismo con las granadas Antes que matarle a la gente? Hay que joderse Es que pongo control Joder con el tío este A ver Leche, a ver No, no sale No sale Y me está tocando mucho los huevos Y paso de ir por ahí Porque me va a matar al final Hostias A ver Joder No, pues nada Que tengo que ir yo a matarle con el SMG Vamos Que si no ni de coña A ver por donde me aparece No sale No me sale Y me está tocando mucho los huevos Joder Nada, pues le voy a tener que matar desde la torreta Que si no A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el cabrante de este? ¿Qué? No me jodas que se ha ido por abajo No me jodas que se ha ido por abajo Hijo de puta ¿Cómo trolea el tío? O sea, con tal de quitarme tiempo el vídeo Llevo aquí como un minuto y pico Joder Qué ganas de tocar los huevos Tiene la gente, macho A ver si se come una granada de estas O dos A ver Venga A ver si era todo Venga ya Joder Y le va y le mata al otro O sea, yo creía que tenía Este, tenía hack Tenía resistencia infinita o lo que sea Y resulta que le mata al otro Me cago en la puta Creo que me acabo de matar Joder Pues hay que ver O sea Fíjate que mala suerte que tengo ahora mismo Supone que debería estar más activo No, en serio Mira, voy a dejar esta mierda O sea, vamos Si no Si no le mato granadazos Me voy directamente a cuervo, cuervo Espera, que está ahí Que se ha subido a la otra Tendrá un francotirador O sea, es normal Que tuviera un francotirador por aquí Me cago en la puta Por cierto, chicos Que una cosa que me habíais dicho Es un par de consejos Que tengo que contestaros No, no, no Hola Oh No sé cómo coño no me he matado No sé cómo coño no me he matado Joder O sea, perfectamente me podía haber matado O sea, mira la vida que tenía Si es que me debe quedar Pues róstate con el pie y muérete Vamos La leche Joder Bueno, pues nada En fin Chicos, voy a volver al tema Según lo que algunos me habíais dicho De tal, de De estas cosas de apuntar y demás Algunos me habíais dicho Eh, agáchate Que así tienes mejor puntería y demás Vale No sé por dónde empezar a ir rectificando cosas Lo primero Si tienes mejor puntería Pero y la movilidad O sea, porque desde ahí Tú quédate sentado Eres un blanco Fácil no Lo siguiente Y el truco este de dar volteretas No funciona prácticamente una mierda O sea, si sabes apuntar Da igual que el objetivo de 20.000 volteretas O 30.000 Porque le vas a acabar fuyendo a balazos Bueno, es como aquí la gente Que no me tiene mucho en cuenta Y claro, hay que saber El rango este que tengo Yo, mira O voy a basar en estos consejos El truco este para Hacer algunas bajas y demás Primero Coger el arma de mayor alcance O sea, un M4 O un subfusil Joder, con el tío de lanzacohetes A ver A ver Se está cerca Vale Que patoso el tío este O sea, se ha matado En fin Chicos Lo que tengo que deciros Con el este Coger el arma de alcance Más largo que sea O sea, si es un M4 O si es un SMG Mismo Que son las dos armas De mayor alcance Luego lo que tenéis que hacer Es con esos dos Nunca os agachéis O sea, pero nunca Directamente probar una cosa Eh, probar a poner El zoom de la mira al máximo Y moveros mientras que disparéis Siempre Claro, siempre y cuando Mantengáis esa puntería O sea Yo, a la vez que me muevo Muevo la mira Para compensarlo Y así mismo Tengo un control Mientras que Claro, puedo darle A la gente en la cabeza O algo así Si tengo un poco más de suerte Y ahí está el truco O sea, directamente No hay que hacer operaciones Complicadas agachándote Y campeando Eso es una chorrada De hecho Eso no está muy visto Bueno, muy bien visto Por la gente Pero bueno Espera que Se va a comer una granada El tío este Me toca mucho los huevos A ver Espera Que no Ahora no Pues nada No, no Se me ha escapado O sea, creía que le iba a dar Con las granadas Pero no Se me ha escapado A ver Pues con el francotirado El mismo Es que tengo un arsenal de armas O sea Es imposible fallar con eso Tengo armas para Atacar a la distancia Armas para Campear Bueno, armas para Directamente escopeta Que es de Cortísimo alcance O sea Ya directamente Está la partida ganada Con una diferencia impresionante ¿Qué coño hace ese camión volando? Bueno, en fin Chicos, da igual El caso Ya termina una de las mejores partidas Que habré hecho nunca O sea, ha sido la hostia No sé cómo cojones He llegado a esta puntuación Pero en fin Bueno, pues ya nada Eso ha sido todo Un saludo a todos Espero que os haya gustado Y bueno, ya sabéis Nos vemos en el próximo gameplay Pero bueno Antes que nada Próximamente voy a estrenar Un par de sagas Ya lo sabéis Que os lo está diciendo En la primera parte Así que bueno Eso es toda la información Que os tengo que adelantar Ni más cosas Ni más hostias Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Comentar, puntuar, suscribiros O lo que queráis Y bueno Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!